Ey, dime dónde es que está la bebida, ey, y yo le llego Dónde están las mujeres, eh, eh, y yo le llego Dime dónde está mi gente, eh, y yo le llego, ey Dónde es que están los cuartos, manito, ey Y yo le llego, díme, 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 díme Y yo le llego, eh, díme, 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 díme Y yo le llego, ey Desde Santurce hasta Medallo, ey, yo le llego Rápido como rayo, baby tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo ¿Dónde está la plata que la vuelo? Yo estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete